¿Qué gusto tenerlos una vez más? Para mí es un honor poder entrar a sus hogares. El día de hoy vamos a tener un tema que la verdad se me antoja muchísimo, que es sobre la visión de la iglesia sobre la mujer. Vamos a tocar el tema de hoy y la persona que lo va a dirigir es Maru Cárdenas. Ella está casada con Guillermo Macías, que está a su lado. Ambos trabajan en la Universidad Anáhuac. Y la realidad es que yo recuerdo hace 20 años. Perdón por el ruido que estamos teniendo aquí. Yo recuerdo hace 20 años, no más, casi 30 años en el 98, cuando tú ya habías ido varias veces, una o dos, no recuerdo cuántas, a varios temas de la ONU sobre la mujer. Y cómo sacamos a quemarropa un programa de un fin de semana donde se iba a tocar el tema de la mujer. Y quién iba a imaginarse que después de 20 y tantos años, pues ya eras una experta en la materia, sigues hablando de eso y tienes varios proyectos grandes. Y para mí, qué honor saber que en aquella ocasión, cuando fuimos a este pequeño curso, pues estabas tú toda pequeñita, toda inocente, toda noble, y tu esposo también pequeñito, inocente y noble. Y pues ahora los dos son unos señorones en el campo académico donde uno es el director de ciencias religiosas de la Universidad Anáhuac. Y tú, pues tú ahorita nos vas a comentar más sobre ti, que te pido que te presentes al inicio. Y pues sin más, te dejo el micrófono para que tú vayas hablando y por el ruido voy a poner el micrófono en off para no interrumpirte. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, muchísimas gracias por la invitación a ti, a Guillermo, y bueno, a todos, a Bernardo y a todos los organizadores del programa y a todos tus radioescuchas. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Pues nada, la vida o Providencia nos va llevando y qué gusto seguir viéndonos y seguir compartiendo estos intereses. No sé qué tanto te acuerdes, pero sí hace veintitantos años recibí una llamada de un amigo sacerdote que me dijo, oye, Maru, ¿te enteraste de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing? Pues sí. ¿Y oíste lo que dijo México? Pues sí. ¿Y estás de acuerdo? Pues no. Oye, pero si te representaban a ti, oye, no, pues yo no pienso igual. Y resulta que tengo muchas amigas y conozco millones de personas que no piensan como se dijo en un momento específico. Entonces dijeron, pues es el momento en que vayas y digas lo que piensas, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí, pues se vinieron una serie de reflexiones donde decía, a ver, las mujeres en México somos más de la mitad y educamos a la otra mitad. Y cuando pensamos en las mujeres en los Estados Unidos, en América Latina, incluso en Europa, los números se repiten. Somos más de la mitad y educamos a la otra mitad. Y parece que a veces somos un gigante dormido. O que a veces se pretende correr la carrera de la vida con una pierna inyesada, ¿no? Que una pierna esté con mucha musculatura, muy bien entrenada, y la otra no la mueven, no la toquen, no se haga nada. Entonces, bueno, pues me abrió un horizonte muy grande en el que me invitó a reflexionar cuál es el papel de la mujer y qué podemos hacer. Porque si todos nos pusiéramos de acuerdo en una sola cosa, bueno, esto cambiaría, ¿no? Sin lugar a dudas, aunque aquí estoy con dos grandes hombres, pues el papel de la mujer es imprescindible. Y ha sido, ¿no? Todo hombre entra al mundo gracias a una mujer. Bueno, incluso está nuestro señor. Y conste que preguntó, no se impuso, ¿no? Y entonces también esto me llevó a preguntar cuál es el papel de la mujer, no solo en el mundo, sino en la iglesia. Y cuál ha sido esta comunicación entre la iglesia y la mujer, y la mujer y la iglesia, ¿no? A veces polarizamos mucho entre Eva y María, ¿no? Si el pecado entró por la primera mujer, y si no sé qué tantas cosas, o nos vamos al otro extremo, ¿no? Es que María, bueno, es tan especial, ¿no? En México, tú sabes, todos somos guadalupanos, ¿no? Y aquí entra, ¿cuál es? Porque a veces decimos, la iglesia dice esto de la mujer, y realmente lo dice, ¿qué iglesia? ¿Quién en la iglesia? Entonces, bueno, gracias por la invitación. Yo no sé qué preguntas tengan, Guillermo, Jorge, pero pues aquí estamos para platicar, y ustedes díganme por dónde quieren empezar. Mira, Maru, yo voy a lanzar una serie de preguntas. Tú toma la que tú quieras para empezar, para sacar el tema. Pero hay varias preguntas que yo siempre me he preguntado. Empiezo con la última, que posiblemente sea la más cómica, pero quiero que sea una pregunta seria. ¿Qué puede frenar a la mujer? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en el día de hoy? ¿Cuál es el papel y cuál es la situación de la mujer, la realidad de la mujer hoy? ¿Cuál es su misión dentro de la iglesia? ¿Cómo potenciar su liderazgo? ¿Y cuáles deberían de ser las prioridades? Y si éstas han cambiado, las prioridades de la mujer. Y pues hay miles de preguntas más. ¿Qué tan importante es la mujer en la familia? ¿Qué tan importante es la mujer en la sociedad? Miles de preguntas. Aquí, Jorgito, te quiere hacer una pregunta. Miles de preguntas que pueden ir surgiendo, pero pues te lo dejo a ti. Sí, que eres la experta en la materia. Hombre, gracias, Jorge. Muy buenas preguntas. Daría para muchos programas. Ya nos irá diciendo toda audiencia, si quieren uno o dos programas. Pero bueno, yo creo que sería interesante empezar por un contexto, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer hoy en día? Ya decíamos, somos más de la mitad y educamos a la otra mitad. Y es un hecho que hay muchas cosas que han cambiado y tenemos buenas noticias y otras no tanto, ¿no? Y habría que verlos. Hay cambios. Y está la típica frase, es que todo cambio es para mejorar. Pues no necesariamente, ¿no? Si eso es verdad, le tendría que decir a todos, corten con el novio actual, porque el pasado, el que sigue será mejor, ¿no? ¿A qué me refiero con estos cambios? Fíjense, a veces se dice que la mujer es del sexo débil. Creo que quien lo dice no tiene mucha idea de las cosas. Esperanza de vida, por ejemplo, ha aumentado y las mujeres vivimos más que los hombres. Depende del lugar, de la población, de la alimentación, pero más o menos anda como en 72 años para las mujeres. Obviamente, en Estados Unidos es mayor que en otros países de América Latina, pero vive más. La mujer se ha educado más, mucho más que antes. Tiene más oportunidades laborales. Hago una aclaración. Las mujeres siempre hemos trabajado, siempre. Y si no, pregúntenle a la esposa de Jorge. Lo que pasa es que no siempre es trabajo remunerado y ahí cambia la situación. Sin embargo, aunque tenemos muy buenas noticias, pues resulta que hay otras que no son tantas y a veces no se ve. Es verdad que hoy tenemos más acceso al crédito, más mujeres emprendedoras, pero también es una realidad que todavía hay machismo, que todavía hay discriminación. Algo terrible, pero hay que decirlo con todas sus letras. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay violencia y hay distintos tipos de violencia. Hay diferencias salariales por el mismo trabajo. Todavía hoy hay matrimonio infantil y pues no podemos ser ciegas a este tipo de relaciones. La mujer, sin lugar a dudas, es protagonista. En la familia, en la sociedad, en la economía, en la universidad, en la política. Piensen, hace 100 años las mujeres no votábamos. Impensable una mujer directiva en la universidad. Ni siquiera acudían las primeras mujeres, algunas hasta disfrazadas, ¿no? Porque no se veía bien. Parecía que había una división muy tajante donde algunas se quedaban al interior del hogar y la vida pública solo permanecía en los hombres. Pues resulta que las guerras mundiales, los acontecimientos, pero también la comida rápida, la revolución tecnológica, la lavadora y tantas otras cosas, así como los movimientos feministas, han hecho un cambio y una revolución tremenda. Hay que evitar las generalizaciones apresuradas, ¿no? Somos muy fáciles para decir todo es bueno, todo es malo. Hace el evangelio del 27 de julio, ¿no? Fue sobre el trigo y la cizaña. A veces nos encanta hacer juicios veloces y aquí habría que recordar una frase de un gran intelectual alemán, Josef Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, que nos decía, todo error tiene un núcleo de verdad. Y lo que hay que ver es que a lo largo de la historia muchas personas sí han identificado que a la mujer no se le da todavía todo el respeto que tiene por su dignidad. Y ante eso los papas han dicho cosas muy fuertes y muy claras que si me das chance en el programa de hoy podríamos seguir analizando algunas de las frases de los últimos tres papas, ¿no? Lo que es un hecho es que el desarrollo del mundo pasa por el desarrollo de la mujer. Sería absurdo dejar a la mitad de la población rezagada. Hay una frase que no sé si alguno de los que nos escuchan nos puede ayudar de quién es, no lo he encontrado, pero me encantó, dice, miramos con la misma mirada con la que nos sentimos mirados. Y cuando venimos al mundo, pues una de las primeras personas que nos ve y que nos ve con gran amor es nuestra madre. Digo, obviamente nuestro Señor, ¿no? Nos habrá visto desde el corazón y quizás el doctor que iba a sacarte, pero vamos, la primer mirada de una relación de uno a uno es esa experiencia de sentirnos mirados por una mujer. Y realmente esto tiene unas repercusiones bárbaras. Acabo de estar, Jorge, te presumo, en un diplomado muy bonito que hizo el Instituto de la Mujer en Roma con cuatro universidades italianas pontificias. Y nos decían, una de las conclusiones muy fuertes, era que en la Iglesia, ni en el pasado ni en el presente, se ha acogido la novedad del Evangelio. Ni antes del concilio, ni después del concilio, en relación a este tema. Es decir, nuestro Señor nos creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Libres, para amar, con igual dignidad. Un mundo hecho para la complementariedad, para la corresponsabilidad, para la donación. Pero en los hechos, hay muchas cosas que no se han dado. Y no se han dado, fíjate, nos decían en este diplomado, ni antes, ni ahora, ojo, ni en el mundo, ni en la Iglesia. Y sé que esta afirmación puede resultar a veces un poquito escandalosa, pero varios papas nos han llamado la atención sobre este asunto. San Juan Pablo II nos decía hace unos años, es necesario pasar del reconocimiento teórico de la presencia y de la participación de la mujer en la Iglesia a la realización práctica. O sea, no se vengan con rollos, no basta un speech. Uno de los padres me llamó hace un par de meses para decirme que querían una consulta de cómo aumentar la participación de la mujer en la Iglesia en México. Y decía, a ver, pues déjenme pensarlo, ¿no? Habría mucho que decir al respecto, pero sin lugar a dudas la primera es quitarnos de etiquetas. La mujer puede hacer muchas cosas, tiene muchos talentos y cuando pone sus dones al servicio de los demás, hace bien y se hace mucho bien, pero no limiten, por favor, no sé, por ejemplo, los sacerdotes a la mujer solo para limpiar la Iglesia, cantar, organizar las flores, eso es limitar el papel de la mujer a unas cosas muy chiquitas. Nos decía también San Juan Pablo II, hay una historia de enormes condicionamientos que le ha impedido ser profundamente ella misma a la mujer, con responsabilidades subjetivas incluso en no pocos hijos de la Iglesia. Y nos decía San Juan Pablo II, lo siento sinceramente, incluso llegó a decir algo más fuerte, antes de ser una responsabilidad de las mujeres, el que la situación esté así, tú me preguntabas, Jorge, ¿qué frena la mujer? Híjole, es un monstruo de muchas cabezas. Te podría decir, no se trata de cacería de brujas y no es una cuestión de hombres contra mujeres, pero nos lo decía Juan Pablo II, antes de ser una responsabilidad de las mujeres, es un crimen imputable al hombre y a la complicidad del ambiente que lo rodea. A veces ha sido algunos hombres, a veces ha sido una cultura, a veces ha sido ciertas estructuras, a veces hemos sido las propias mujeres, dicen por ahí que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, no los hombres, sino que otra mujer, ¿no? En esos cuentos de Blancanieves, pues la maldad, la malvada era la madrastra, ¿no? Y en más de un cuento se da por el estilo. A ver, esto, no solamente Juan Pablo II, si nos vamos a Benedicto XVI, él, frase textual, literal, nos decía, aún persiste una mentalidad machista que ignora la novedad del cristianismo. Si tú ves el evangelio, no hay ninguna frase de nuestro Señor donde él discrimine. No hay ninguna. Es más, cuando en su época no se le hablaba a las mujeres y menos a las extranjeras, él le habla a la samaritana. Él le pide a la samaritana que le dé de beber. A la primera que se le apareció de la resurrección, bueno, yo sinceramente, aquí me podrán corregir, me podrán corregir ustedes, yo creo que fue a su mamá aunque no lo digan los evangelios, pero bueno, al menos los evangelios narran que fue a Santa María Magdalena que también la acabamos de celebrar hace pocos días. Nos decía el Papa Benedicto XVI, tenemos que ser conscientes de las condiciones desfavorables a las que han estado sometidas muchas mujeres, examinando en qué medida esto puede ser causado por la conducta y la actitud de los hombres. Fíjate que muchas veces se ha visto a la iglesia como discriminadora y hay de todo porque la iglesia somos todos, pero lo que yo sí he encontrado es en los papas, al menos los que he tenido la gran oportunidad de conocer y de saludar, una apertura bárbara, bárbara. Decía Benedicto XVI, nosotros deberíamos tratar de ponernos a la escucha de Dios para no ponernos, es más, alegrarnos de que el elemento femenino obtenga en la iglesia el puesto operativo que le corresponde. Y digo, no me quiero alargar mucho más y me da muchísimo gusto ver que está aquí con nosotros en el programa Sister Janice, porque ella nos podrá decir mucho más con su experiencia y sabiduría de vida, pero en cuanto el Papa Francisco subió al papado, hizo un congreso en ese mismo año 2013, donde nos reunió a más de 100 mujeres de todo el mundo, yo tuve el honor de ser invitada, la verdad un privilegio porque hay muchas mujeres que seguramente se lo merecían muchísimo más y eligió una frase de la Carta Mulheres Dignitat de Juan Pablo II que nos escribió en 1988, Dios confía al ser humano a la mujer y nos reunió para decir, a ver mujeres, ¿qué podemos hacer por el mundo? La mujer humaniza al mundo, ¿qué podemos hacer para poner todos estos talentos al servicio de los demás? Y decía, cuidado, servicio sí, servilismo no. Dice, el Papa nos preguntaba de manera muy concreta, en la iglesia es importante preguntarse ¿qué presencia tiene la mujer? Las mujeres plantean, palabras del Papa Francisco, no mías, a la iglesia preguntas que la desafían. Deben de estar las mujeres donde se tomen las decisiones importantes en los diversos ámbitos de la iglesia. incluso cosas fuertes, ¿no? Como la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales donde la mujer era considerada de segunda clase. Creo que a veces tenemos mucho miedo de ciertos diagnósticos y nuestro Señor nos dice, la verdad te hará libre. Pues yo creo que con toda esta confianza sería muy bonito escuchar cuál ha sido la experiencia de Sister Janice o incluso tuya, Jorge, de Guillermo, ustedes hombres casados con hermanas con mamás, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque a veces parece que la mujer sí es un gigante dormido con muchos dones pero se teme que con fragilidad no se vaya a romper, ¿no? O a veces no sé cuál ha sido su experiencia pero creo que cada día tenemos la misión de escuchar a nuestro Señor y aquello que nos decía el Papa Benedicto no ignorar la novedad del cristianismo esta igualdad de dignidad y este llamado a la complementariedad no estamos en una en un partido de fútbol ¿no? unos contra otros no es una suma de ganar perder es cómo podemos hacer para que sea un juego de ganar ganar y también es verdad y con esto cierro mi primera participación que el discurso antecede a la práctica es decir si bien es cierto que San Juan Pablo II el Papa Benedicto el Papa Francisco han abogado a favor de la mujer y han predicado con el ejemplo es una realidad que a veces en la vida de las parroquias o en la vida de México a las mujeres no se les reconoce esto porque ¡ay qué miedo! de verdad hay una resistencia y unos estereotipos que si bien son injustos pues los venimos acarreando no sé cuál sea su opinión gracias Maru yo iba a hacer una broma pero mejor no la hago porque antes nada más estabas tú ahora estás tú y Sister Janice y la realidad es que como tú decías al inicio son más mujeres que hombres y educan a la otra mitad y me atrevería a decir y controlan a la otra mitad mejor llevamos la fiesta en paz además viendo a Guillermo calladito todo dócil creo que me debo de tomar el mismo papel pero mi comentario ahorita que tú estabas hablando la verdad es que si me equivoco Guillermo tú que eres el historiador me podrás corregir que yo me podrás corregir me vino a la mente aquellos dos grandes momentos en Francia llamados la ilustración la primera y la segunda ilustración donde si mal no recuerdo en ambas querían entre otras cosas destruir a la iglesia y en la primera se dieron cuenta que habían hecho todo pero no pudieron porque la familia era la iglesia doméstica y protegiendo a la iglesia a la familia la iglesia reflorecía y cuando viene la segunda gran ilustración Guillermo si me equivoco pues tú me corriges creo que era exactamente lo mismo y dijeron bueno ahora vamos a atacar a la familia y se dieron cuenta que tampoco pudieron acabar con la iglesia digo desde luego porque es una institución sobrenatural y porque es una obra de Dios pero se dieron cuenta que hasta que no destruyan y se oye feo las palabras hasta que no destruyan a la mujer no van a poder destruir ni a la familia y por tanto a la iglesia y creo que eso es lo que ha estado pasando desde entonces a la fecha digo vemos el bombardeo radical y abismal que hay contra la mujer donde la tratan de hacer un objeto donde la tratan de dar una personalidad un género que no es el propio pero creo que ahí radica un gran secreto que es el y es de lo que me gustaría que comentaras porque es tan importante la mujer en la familia la mujer en la sociedad y la mujer en la iglesia que hay que tienen ustedes que no tenemos nosotros me pongo el mute porque a mí ya me pusieron también el mute bueno la pregunta era para mi marido pero me la hecha a ver aquí hay varios comentarios curiosos la pregunta era para ti Guillermo nada más corregir si me había equivocado algo en el en cómo formular la pregunta si lo que decía era cierto o no tienes toda la razón y la estás usando pero aún así a mí me gustan ciertos matices fíjate que la revolución francesa cuando hablaban de igualdad libertad y demás hablaban de igualdad libertad y fraternidad sólo para los hombres no para las mujeres y esto se nos olvida de hecho una de las primeras mujeres feministas que se levantan se levantan diciendo oigan la declaración universal también de las mujeres porque que creen también somos seres humanos no o sea no estamos de adorno había una omisión cultural tremenda pero tienes toda la razón en el sentido en que si alguien ha defendido la fe ya ha sido transmisora de vida y de cultura y de resiliencia y de entrega ha sido la mujer y entonces bueno fueron fracasos que llevaron a mí me venían mientras que tú hablabas dos ideas muy fuertes a la mente una fui a una conferencia a Santiago de Chile de la Cepal y la jefa de la unidad de mujer y desarrollo en ese momento nos decía que la gran aportación de la mujer del feminismo al mundo era que la mujer no era un ser para los demás sino para sí misma y a mí me parece esto un error garrafal y la verdad es que me atreví a levantar la mano y a decirlo y decir es un grave error antropológico existencial cultural filosófico y demás psicológico el ser humano tanto hombres como mujeres estamos hechos para la donación y si alguien se ha donado de manera particular es la mujer si me permites un chiste en tu programa dicen que Dios solo permitió que las mujeres nos embarazáramos porque si los hombres se embarazaran solo habría puros hijos únicos no deberían pasar por esa experiencia de embarazo parto y demás el ser humano es un ser para los demás y la felicidad es un producto derivado de esa entrega y de esa donación y a veces se ha desvirtuado esto ahora a mí algo que me preocupa platicando con mis alumnos y con la gente y en muchos congresos es que a veces se etiqueta todo feminismo como blanco o negro y me queda claro que en la adolescencia nos gustan los villanos y los héroes y nos gusta verla de verdad como la cizaña o el trigo pero nuestro señor nos dice a ver espera y pon un poquito más de atención hay muchos tipos de feminismo y no todo feminismo es negativo hay que entender que hay múltiples feminismos que son una respuesta a una experiencia de una injusticia de las primeras palabras que aprende un niño cuando nace es la de no es justo aunque tú le des a un niño una moneda de 10 y al otro dos monedas de 5 te dicen a él le tocaron dos y a mí una y mientras que no se desarrolla su cerebro y la edad no alcanzan a entender que le estás dando lo mismo y cuando uno sufre una injusticia pues es esas experiencias que revuelven al ser humano la inteligencia identifica una desproporción los sentimientos se ponen a hervir los chilenos tienen una expresión de me hierve la sangre muy simpática y la voluntad se pone en acción algunos hacen berrinche otros organizan un movimiento otros buscan un cabildeo y van con la abuelita o te acusan con el otro progenitor bueno esto ha pasado con los distintos feminismos y hay feminismos que respetan esta dignidad de la mujer y hay otros que se han olvidado y le han dado la espalda a la esencia a la vocación y a la naturaleza de la mujer hay que entender que hay mucho dolor y bueno no es el propósito de este programa pero incluso hay que entender que hay muchos feminismos el primer feminismo es justo el que partió de Francia diciendo oigan como que la declaración universal este revolución y libertad para todos pero solo para los hombres y no para las mujeres ¿qué pasó ahí? ¿no? la segunda fue ya en el siglo XX el movimiento liberal americano sufragista que decía queremos votar que es más no decidan por nosotros déjense educarnos déjenos déjenos tener libertad y salir adelante y de las experiencias más bonitas en América Latina ha sido la experiencia del microfinanciamiento ¿quién regresa la lana que se le prestó? las mujeres y es muy curioso pero cuando la mujer recibe un crédito lo utiliza primero para su familia y hasta el final para ella muchas veces no le alcanza y a veces eso no pasa con los hombres que hacen el guardadito no mi marido porque él no fuma para los cigarros para la bebida o sea hay ciertas diferencias de género sí, sí las hay y luego vino un movimiento feminista europeo neomarcista Jorge que es quizás uno de los que tú hablas donde decían no vamos a cambiar la situación sino tiramos deconstruimos decían ellos la sociedad y vieron que tenían que tirar según su perspectiva a la iglesia a la familia porque desde su perspectiva seguía reproduciendo estereotipos violentos creo que hay que atrevernos cosas con todas sus letras no toda familia es la sagrada familia no toda familia vive la experiencia de Jesús José y María y entonces algunos perdón parece que hay una obra por aquí algunos ante esa experiencia han decidido tirar el agua sucia con el niño y negar la riqueza de la de la iglesia y el papel tan importante y la vocación de la mujer es tan fuerte que han surgido muchos otros tipos de feministas es más hay feminismos en la iglesia yo sé que estoy siendo polémica capaz de algunos no me van a querer invitar después pero si ya saben cómo soy para qué me invitan nada más déjenme decirles una frase del papa Juan Pablo II donde lo dice tal cual y lo pueden googlear los que nos están escuchando mi admiración hacia las mujeres de buena voluntad que se han dedicado a defender la dignidad de su condición femenina que han tomado esta valiente iniciativa en tiempos en que este compromiso era considerado un acto de transgresión un signo de falta de feminidad una manifestación de exhibicionismo y tal vez un pecado fíjense que en un congreso que me invitaron en los Estados Unidos en plena pandemia hace unos meses alguien me decía oye Maru es que feminidad sí feminismo nunca y yo decía no perdón feminidad es una cuestión cultural perdón el traer pantalones o el pelo corto como si yo hace ahora hace unos años se hubiera visto muy mal y no era femenino ¿no? o otro tipo de la falda ¿no? a ver los escoceses usan falda y no son exactamente femeninos ¿no? o perdón que los digan los curas usan falda falda negra sotana y no son femeninos ¿no? el feminismo es una reacción que busca que no haya desigualdad que haya igualdad de oportunidades ahora hay muchos tipos de feminismos hay feminismos ideologizados terribles horribles que se han olvidado de la gran vocación de la mujer y que buscando no tener desigualdad se han olvidado de su propia vocación de la propia identidad se han empezado por traicionar a ellas mismas y esto es terrible claro ¿tú podrías decir que debería haber un feminismo cristiano? yo creo que lo hay yo creo que lo hay y que si es más vemos una no sé cómo se considera ella ¿no? pero el papel de Mary Ann Glendon cuando Juan Pablo II le pide que represente al Vaticano en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing pues es una gran académica una gran mujer una señorona católica y feminista hay libros como los de De La Lurie ¿no? que se ha dedicado a desenmascarar toda la ideología de género en todos sus extremos pero ojo incluso la palabra género o sea hay personas que la oyen y se persinan y ya creen que que es el mal con cuernos oigan no si hay ideología de género y está fatal pero también hay género como una un hecho empírico y está sujeto a muchas interpretaciones lo curioso es que el discurso antecede a la práctica ojalá escucháramos más a nuestros pastores ojalá escucháramos más al Papa Francisco a San Juan Pablo II a Benedicto XVI para animarnos a escuchar a nuestro señor y a decir a ver ¿tú qué esperas de las mujeres? oigan ¿cómo empezó la vida apostólica de nuestro señor? creo que María le adelantó la plana ¿eh? no tienen vino parece que era una superficialidad en esta casa no es superficial ¿eh? si necesitamos vino ¿no? parece que ella parece que la mujer tenemos un especial talento para ver más allá ¿no? a veces vamos a una cena Guillermo y yo oye traen broncas ¿no? no, no dijeron nada ¿no? no news good news y uno lee lenguaje corporal no verbal hay algo que dices algo pasa y si ves un cuadro desacomodado aunque no sea tu casa te quieres parar y acomodarlo porque ahí de alguna manera identificas una necesidad y quieres parar y resolverlo a veces nos compete y a veces no esa es harina de otro costal ¿no? pero la respuesta de Jesús es bien interesante y a ti y a mí ¿qué no? o sea mujer no ha llegado mi hora ¿y qué le dice María a los meseros? no se llamaban meseros ¿no? eran sirvientes o los temparos ¿no? hagan lo que él les diga y nuestro señor ni tardo ni perezoso convierte el agua en vino yo puedo comentar solo algunas cosas muy excelente Maru lo siento mucho haber llegado atrasada pero oh me encanta me encantan tus ideas yo pensando en tu plática de hoy hoy es la fiesta de Santa Marta claro me impresioné tanto que ella era creo que la primera a decir y reconocer a Jesús como nuestro Salvador cuando ella dijo tú eres el Cristo entonces qué dignidad y qué honor para ella ser la primera a reconocer esta esta verdad y en mi experiencia yo yo pude estudiar para maestría en teología y el primer colegio donde yo fui a enseñar en el departamento de religión siempre era sacerdote en ese colegio y yo llegué sin hábito y me miraron con muchos sospechos muchos sospechos y dijeron mujer enseñando religión eso era una de mis mis primeras experiencias de de cómo ha ha sido la la el rol de la mujer y cómo está hoy yo creo que para mí una de las cosas mayores que yo pude alcanzar siendo mujer era de usar mi voz en aprecio para el inmigrante en este país en contar la historia del inmigrante pobre en este país y defenderlo en frente de mucha gente que no quería el inmigrante en nuestro país y tengo como una héroe hermana Norma Pimentel que trabaja en un refugio en la frontera en McAllen Texas ella habla en frente de senadores congresistas como sea siempre con una voz muy gentil muy sensible pero muy fuerte y otra cosa que he reconocido en una especialidad de la mujer es poder relacionarse con los otros mantener aprecio para para dialogar y llegar a consen consenso entonces yo creo que esos son uno de nuestros dones especiales gracias el espíritu santo definitivamente es el mismo déjenme compartirles que en este congreso con el papa francisco estaba la doctora ella era de Schoenstatt la doctora Parodi y nos decía en cómo se aterriza este genio femenino del que hablaba con Pablo segundo y una de las cosas que decía era justo el anuncio profético de la verdad tal cual o sea la verdad es que a mí Santa Marta Marta y María me encantan porque nos demuestran muchas cosas uno Jesús tenía amigas era normal abría el corazón buscaba una casa donde poder conversar descansar un poco si me permiten estirar el alma y en estos tiempos tan importantes qué importante es hacer esto dos Santa Marta le tiene toda la confianza oye no le vas a decir a mi hermana que me ayude la otra trabajando Marta Marta muchas cosas te preocupan y solo no es necesaria ella lo que trae en el corazón lo suelta lo reconoce como Cristo cuando muere Lázaro va y le dice si hubieras estado aquí no hubiera pasado qué pasó compadre o sea por qué no llegaste a tiempo a mí me encanta esa cercanía esa familiaridad y creo que muchas veces pasa es muy muy fuerte en la experiencia también en los colegios al menos en México cuando uno identifica que alguno de los alumnos tiene un problema los papás a veces son especialistas en negarlo no mi hijo no le pasa hubo un caso muy muy fuerte que recuerdo yo de de alguien que su hijito nació con una enfermedad y el papá no lo reconocía y la mamá dijo me duele pero lo reconozco creo que si es parte del anuncio profético de la verdad que no es ser adabina es abrir los ojos y los oídos del corazón para ver las necesidades de los demás para escuchar y leer la realidad y poder poder compartirlo entonces la verdad es que sí creo que esto y esta capacidad de unir a los demás ha sido maravilloso ¿no? dicen por ahí detrás de un gran hombre hay una hay una gran mujer sin lugar a dudas pues yo creo que nuestro señor si se me permite se parecía a María es decir era Dios pero ¿cómo aprendió a relacionarse con los demás? a solucionar conflictos a sonreír a comer seguramente tendría hasta en su aspecto un parecido a María y ahí nos van dando claves de la genialidad la verdad es que es un tema amplísimo y no quisiera este que cansáramos a todo el público Jorge tú dinos cómo vamos yo creo que ya estamos llegando al final del programa Marú nos encanta todo lo que has dicho cuando hablamos hace unos días pues hablábamos también cómo la mujer muchas veces es papá mamá doctor enfermera empresaria doctora maestra etcétera etcétera para sacar adelante a su familia entonces yo quisiera salvo que alguien tenga otro comentario más yo quisiera pues parar aquí el programa y que la próxima semana pues nos toques todas estas facetas que hemos estado diciendo de mamá de papá de doctora de enfermera de maestra de nana etcétera todos esos aspectos pero también darle una aplicación aunque ahorita hemos tenido sin que se malinterprete un poquito la polémica pues que la próxima semana no y no no hemos llegado a ningún extremo ni mucho menos no te preocupes que la próxima semana pues podamos abrir más todo ese campo de acción de la mujer dentro de su familia dentro de la sociedad y dentro de la iglesia porque efectivamente la labor que tienen ustedes para decirnos las verdades cuando las tenemos que escuchar pues ya sabemos que creo que fue Santa Catalina de Siena la que le dijo al papa que se tenía que regresar al Vaticano ¿no? y sin pelos en la lengua entonces que así con ese con esa visión de la iglesia pues que tú tomes ese papel de Santa Catalina y sin pelos en la lengua pues digas cómo podemos seguir trabajando cómo podemos seguir apoyando pero sobre todo cómo irles protegiendo e irles abriendo si se puede decir el camino para que la mujer le dé todo ese gran potencial que tiene en el mundo actual y que es un papel realmente indiscutible irreemplazable que donde ustedes realmente se potencien realmente van a potenciar a todo su alrededor hay una frase preciosa que es forma una mujer y formarás una familia ¿no? yo quisiera cerrar el programa recordando esta frase de Dios confía al ser el ser humano a la mujer y preguntarte a las personas que nos están escuchando a ti cómo te lo ha confiado en la vida cotidiana cuáles serían tus preguntas o tus aportaciones o tus experiencias sobre qué te gustaría que profundizáramos y con mucho gusto pues yo yo voy pensando y preparando junto con Sister Gianni si me lo permite Sister entre las dos creo que podemos este ir preparando el programa de la próxima semana y si hay alguna petición especial de las personas que nos han escuchado pues con mucho gusto profundizamos ahí pero pues sí la tarea es concreta y es en el aquí y en el ahora ¿no? y es en el mundo que a cada uno desde nuestra trinchera con los migrantes con los alumnos en la casa en la calle nos ha tocado vivir ¿cómo nos está confiando nuestro señor a este ser humano? ¿quiénes son estos seres humanos? y ¿cómo podemos desplegar esta misión tan importante que se nos ha confiado? Haru algo que te faltó decir y que me gustaría que nos lo recordaras ahorita es ¿qué proyecto llevas? ¿dónde estás? y si alguien te puede contactar obviamente lo puede hacer a través mío y yo te lo reenvío pero también pues danos tu información para que aquella persona que te quiera contactar lo pueda hacer libremente claro que sí Jorge con mucho gusto bueno soy Maru Cárdenas soy universitaria de corazón abogada humanista con doctorado en filosofía no he terminado la tesis en esas estoy pueden rezar por mí actualmente soy la directora del Instituto de la Mujer en la Universidad de Anáhuac y también soy la directora del Centro de Liderazgo y formación integral en posgrado Jorge tiene mi correo con mucho gusto nos contactamos y si puedo ayudar o colaborar en algo pues platicamos pero la realidad es que sí me apasiona este formar para transformar tratar de ser estos instrumentos para pensar globalmente pero actuar localmente y pues podemos empezar desde desde hoy muchísimas gracias gracias por la invitación y estoy a sus órdenes ¿algún comentario final Guillermo Sister Janis o si no ya damos por concluido el tema les dejo el micrófono a ver la verdad es que yo llevo escuchando a mi mujer algo así como 27 años conozco las ideas sin embargo hoy me vino una idea nueva que no había yo pensado no sé dónde escuché la frase el Dios tiene rostro de mujer me gustaría pensarlo meditarlo y por otro lado así como hicimos la historia de la iglesia a partir de sus santos se me ocurre que pudiéramos empezar a escribir una historia de la iglesia con mirada femenina la aportación de las mujeres a lo largo de la historia que creo que esa es una página que se le estoy dejando de tarea a ellas dos pero que se podría ya ir pensando sería bonito sería bonito gracias por compartir con nosotros Maru ideas excelentes gracias Mister estoy completamente de acuerdo me encanta la idea Guillermo entonces ya les dejamos tarea de la historia de la iglesia a través del ojo femenino ya luego ustedes nos dirán cuando lo presentan y pues sin más les quiero agradecer a todos ustedes su presencia y vamos a estar continuando la próxima semana con esta segunda parte del tema que Dios los bendiga gracias Guillermo gracias 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 Maru por toda tu aportación y gracias